Hola queridos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta primera experiencia en la cual os voy a presentar todas y cada una de las playeras que tengo en mi colección. Hablaremos de playeras modernas, hablaremos de playeras retro, ediciones, colores, funcionalidad, pinceladas históricas de la NBA. Y por supuesto, para este primer vídeo, tenemos sorpresa, no tenéis más que verla. Os espero. Para este primer vídeo os voy a presentar a la primera primera playera. Para este vídeo os traigo un pack muy especial, un pack editado para el vigésimo tercer aniversario de la edición de playeras Jordan. De esto hay muy poco, muy poco. Hablaremos de la funda de la caja, el desplegable y de los dos pares de playeras. Un Air Jordan 6, Carmín y un Air Jordan 17. En primer lugar tenemos la funda que envuelve el pack. La funda de cartón, ¿veis? Ahí colgarían las playeras. Pero bueno, vamos a hablar de la funda. Ahí tenemos el Air Jordan y hasta 22, en números romanos, cada una de las playeras Jordan. En segundo lugar, el pack, como podéis ver, es desplegable. Podemos observar una dedicatoria de Jordan a cada uno de los que hemos comprado este pack aniversario vigésimo tercero. Detalle que ha tenido su majestad. Le abrimos. Y nos encontramos la silueta de Jordan y cada una de las 22 ediciones de playeras Jordan. Ahí parece una pasada. Precioso. Podemos observar una a una todos los modelos hasta el 22. El pack desplegable está lleno de detalles. No solo por la enumeración de las 22 ediciones de Jordan, sino porque aquí podemos observar... Este sería el lado de la Air Jordan 6, Carmín, y la Air Jordan 17. Vemos aquí... Número... Y los modelos. Tercer y cuarto lugar sería para, evidentemente, las playeras. Podemos. Aquí ya está. Air Jordan 17. Air Jordan 6, Carmín. Air Jordan 17. Negra y plateada. Personalmente me encantan los detalles del plateado con el negro. Resaltan un montón. Tenemos aquí esta franja con las letras Jordan. Muy modernas de la época. El Air también plateado, relieve. Otro Air. Y otro. Me parece una pasada el detalle que cubre los cordones. Detalle muy, muy bonito, muy moderno. La verdad es que de la época no se veía nada así. Podemos quitarla. Si queremos, sabemos que nos molesta, podemos utilizar la playera sin ella. No pasa nada. Yo he jugado con esta playera. Y ajusta mucho, mucho, muy bien. Pero bueno, no podía dejar escapar esta oportunidad. Para los amantes del baloncesto, que tengáis mi edad, o incluso más, o hayáis visto, jugando a Jordan a principios de los años 90, sabréis que esta playera es muy, muy icónica. Es con la que ganó su primer anillo. No con la carmín, que está en la temporada regular. Fue con la infrarred, pero este modelo es el que le dio el reinado a Michael Jordan. Vemos la mítica lengüeta de los dos agujeros. ¿Quién no ha visto esta playera por ahí? Vemos el símbolo de Air y la mítica cámara de aire. La suela es muy mítica. Queda un poco desgastada porque yo la he estado usando, evidentemente. Pero es una auténtica pasada. Es un pack súper especial. Súper especial. Para esta edición, vigésimo tercero aniversario de Ediciones Jordan. Y la verdad es que tenía muchas ganas de compartirlo con todos vosotros. Bueno, este ha sido todo el desglose de este pedazo de pack. Aniversario vigésimo tercero de Ediciones Paredas Jordan. Tenía muchas ganas de compartirlo con todos vosotros. Espero vuestros comentarios. Y habrá más sorpresas de estas. Tenemos muchas playeras retro, sobre todo, que enseñaros. Desconocidas. Colores, ediciones. Y seguimos dándole pinceladas históricas de la NBA. Más adelante también hablaremos de playeras modernas que también tenemos. Por supuesto, por supuesto. Sé que playeras modernas es mucho más fácil de encontrar, explicaciones. Por eso me gustaría empezar por aquí. Para que veáis también de dónde vengo. De qué nivel histórico de NBA me gusta. Que sepáis quién soy y que me buscáis mejor. Un abrazo. ¡A verás! ¡A ver más! CC por Antarctica Films Argentina